Hola, hola, queridos alumnos, buenos días, de saludos a su profesor Hilmer. Vamos a la clase número 11 y continuamos con el tema de PowerPoint. En esta ocasión, queridos alumnos, vamos a aprender sobre los objetos y las formas en la aplicación de PowerPoint. Para eso, nosotros tenemos que utilizar la herramienta muy importante que viene a ser el uso de las formas. En esta herramienta, podemos crear diferentes figuras, diferentes objetos y diferentes diseños en la aplicación de PowerPoint. Eso lo vamos a ir viendo. Luego de eso, vamos a trabajar también con los estilos de gorar. Vamos a ir colocando algunos estilos de gorar, estilos de letras, para ir decorando nuestro diseño establecido. Miren, tenemos varias figuras diseñadas. Acá, vamos a ir creando también con los efectos. Podemos aplicar también el contorno del texto de la letra de gorar. En lo que respecta a las formas, ya, podemos, mira, hacer un efecto de deformando, ¿cierto? Miren, podemos aumentar, decir su tamaño, ¿no? Podemos hacer el efecto de deforme, de color amarito. Eso solamente tiene algunas figuras, algunas formas. Luego de eso, vamos a aplicar algunos efectos y estilos de las formas. Como, por ejemplo, los estilos de tema, que ya viene por defecto. También el color del relleno internamente, o también se puede aplicar el color de la forma del contorno. Y también algunos efectos, como sombra, reflexión, ¿no? Iluminado, bordes, bisel, etc. Bien, vamos a, desde la aplicación de PowerPoint, vamos a sombrear esto. Y lo vamos a eliminar. ¿Cómo elimino? Con la tecla suprimir. Que viene a ser esto. O la tecla retroceso. Cualquiera de los dos, puedes eliminar. Acá vamos a colocar. Insertar. Worar. Vamos a elegir un estilo cualquiera. Y vamos a poner como título. Objetos. Y formas. Lo vamos a poner en medio. Con mucho cuidado, mira como se está moviendo en la parte de dentro de las líneas. En la ficha de inicio, voy a aumentar su tamaño. 66. En la ficha formato, voy a aplicar un efecto de iluminar. Acá vamos a ir decorando. Insertar formas. Vamos a decorarlo en la parte de los bordes. Para eso, yo voy a utilizar la parte de las estrellitas. Miren. Acá hay una estrella. Lo voy a dejar uno acá. Lo voy a pintar de color amarillo. Ahora lo voy a duplicar acá, en las cuatro esquinas. Para eso, voy a utilizar la tecla control. Recuerden, la tecla control es un teclado convencional. Puedo utilizar esto, o también puedes utilizar esto. Cualquiera de los dos es válido. Presionado esa tecla, voy a mover. Al mover, presionar la tecla control, se está duplicando. Lo mismo para acá, lo mismo para el otro. Voy a insertar, curar. Y ahí van a poner su nombre y apellido. Su primer apellido. Mucho cuidado, lo pongo por acá. Muy bien. Vamos a crear ahora nueva diapositiva en blanco. Acá, nosotros vamos a crear una figura. ¿Te parece? Entonces, vamos al siguiente. Miren. Vamos a la ficha insertar. Formas. Vamos a elegir donde dice arco de bloque. Lo voy a dibujar este arco. De esta manera. Utilizado la tecla control, voy a duplicar. Solo que lo voy a ir reduciendo de tamaño un poquito. Control presionado. Tres. En verdad, voy a dibujar algo así. Ya. Cuatro. Y cinco. Cinco bloques. Pero cada uno lo voy a reducir un poquito de tamaño. Y acá, voy a ir reduciendo de tamaño. Justo en los bordecitos, no te olvides. Justo acá, mira ahí, la flechita blanca. Tengo un poquito blanco. Ahí está. Esto, lo voy a pintar un color. El siguiente, el color costaza dejando uno. Y esto también es el color. De esta manera. Mira, mi color azul. Lo vamos a agrupar. Sombrero. Mira, sombréalo. Selecciona y se activa formato. Mira, acá hay un botón que dice agrupar. Presiono agrupar. Y así. Ah, no hemos sombreado. Vamos a sombrear otra vez. Vamos a sombrear todo. Control que. Pongo agrupar para que sea uno solo. ¿Vale, sí? Y eso lo voy a dejar por acá. Ahora voy a hacer esto. Mira, insertar formas. Voy a elegir esta forma que dice cuerda. Lo voy a poner ahí. Lo pinto de azul como está. Y dentro de eso voy a dejar varios sus figuras. Insertar. Formas. Voy a dibujar. Por acá hay una figura de un sol. A ver, ¿qué está? Este es el sol. ¿Qué está el sol? ¿Qué está el sol? ¿Qué está el sol? ¿Qué está el sol? Entonces dice estrellas. Pero, a ver cuál sería bonito. Un pa' el sol, ¿ya? El sol voy a dibujar acá. Ese sol lo voy a pintar el mismo color de este. Y con la tecla presionado voy a duplicar cuatro veces. ¿Cómo lo agrupo? Sombre a todo. Acá lo voy a decir agrupar. Ahora, esto de acá lo vamos a poner por acá. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es duplicar. Control presionado. Lo voy a duplicar. Y acá hay un botón donde dice girar, voltear, horizontalmente. Lo pongo por acá. Luego vamos a ir armando, ¿ya? Lo vamos a poner encima. Ahora, vamos a dejar insertar formas. Un círculo por acá. Ahí. Pinto de amarillo. Otro círculo. Un elipse para la boquita. El color determinado. Otro círculo para la parte de los ojos. Ahí. Lo voy a pintar de blanco. De lleno de forma blanco. Y con la tecla control presionado voy a duplicarlo. Duplicarlo. Continúo dibujando. Otro círculo por acá. En esta ocasión voy a poner negro. Duplicado la tecla control lo voy a duplicar. Uno más. Un tercera forma elíptica. Lo pongo por acá. Más chiquito. Lo voy a poner de color blanco. Y esto lo voy a duplicar. Ahí está. Toda la cabeza sombreo. Y desde la ficha formato. Hay una opción que dice agrupar. Ya está. Ahora sí vamos a formato. Mira. Ponemos el cuerpo por acá. Este va a ser sus alas. Lo colocamos por ahí. Tapando. Y el otro lado lo mismo. Tapando. Esto lo voy a poner acá encima. Este es lo más grande. Ahí. Y acá. De esta manera. ¿Qué parece? Ya sacaron su conclusión. ¿Qué cosa es? Ahora faltaría hacer las formas de acá. Mira. Insertar. Formas. Un rectángulo pedondeado. Voy a dibujarlo. Lo pinto de color amarillo. Eso lo voy a poner acá. Lo duplico. Lo duplico. Lo duplico. Lo duplico. Ahora lo que vamos a hacer es girar. Mira. Presiono. Y lo voy a girar acá. Acá lo dejo como está. Esto lo giro. Hacia el otro lado. De esta manera. Ahora. Esto lo tenemos que poner detrás. Si queremos poner detrás de esta alita. Tiene la ficha formato. Hay un botón que dice. Enviar detrás. Varias veces presiona. Y se envió. Clic. Varias veces presionamos. Presiona. Varias veces. Y acá. Varias veces. Presiono. Varias veces. Ahí está. Ahora. Como ya está nuestra mariquita hecho. Una mariposita. Una mariquita sería cierto. Vamos a sombrearlo todo. Sombreamos todo. Y lo vamos a agrupar. Ya. Lo voy a duplicar. Y lo voy a reducir de tamaño. Ahí está. Control presionado. Lo voy a poner por acá. Otro por acá. Control presionado. Lo voy a poner por acá. Ya niños. Eso me tienen que elaborar ustedes. Fácil. Le uso de las formas. ¿Cierto? Ahora. Vamos a dar color al fondo. ¿Ya? ¿Qué le parece? Vamos en la fecha diseño. Formato. Al fondo. Velleno sólido. El color de fondo. Vamos a poner. ¿Ya? Un color. Depende de tu gusto. ¿Qué color lo puedes poner? En la segunda. Le voy a poner celeste de fondo. ¿Ya niños? Ahora ustedes me van a terminar mirando su libro de actividades. Mira. La página número 56. Me van a marcar. Me van a relacionar. Y acá ustedes me tienen que dibujar. Mira. ¿Ok? Me van a crear una nueva presentación en blanco de PowerPoint. Títulos. Formas y figuras. En la primera diapositiva. En la segunda viene esto. En la tercera viene esto. En la cuarta viene el auto. Para hacer el auto. Tienes que guiarte de los pasos exactamente. Todos los pasos. ¿Ya? Acá hay un tallo importante que dice ficha. Combinar. Esta parte de acá. Es esto. Miren. Vamos a ponerla acá. Vamos a tomar como ejemplo. Dice acá. Mira. Si yo tengo la figura acá determinada. Voy a insertar una forma para que vean. Cómo se tiene que hacer. Pongo los círculos acá. Tal vez. Dos círculos. Lo voy a sombrear. Y acá tenemos. Miren. Acá. Combinar formas. Mira. Tenemos unir. Mira. Va a estar. Mira. Va a estar por ejemplo. ¿Ves? Aquí está. Ya cortamos. Y acá también puedes modificar los puntos. Tal vez si no te gusta. Ya. Todo eso lo puedes hacer como te hice en este punto. ¿Ya? Se van a guiar los pasos. Van a duplicar. Lo van a elaborar este diseño. En la diapositiva 5. Te tienen que hacer cualquiera de esos cuatro. ¿Ya? Cualquiera. Y en la 6 viene esto. En la 7 también vendría este avioncito. A ver. ¿Cómo harían ustedes este avión? ¿Ya niños? Eso sería todo. Cuídense. Chao. Chao. Hasta la siguiente clase. Chao. Chao. Chao.